Vivo desde Denver. Buenas tardes y bienvenidos a esta emisión de Noticias Univisión Colorado. Les saluda Luisa Collins. Yo soy Juan Carlos Gutiérrez. Comenzamos con el debate sobre las cámaras de tráfico que siguen escalando en cuanto a las críticas y acciones en contra de ese programa. Daniel Tucho se encuentra en vivo con los detalles de lo más reciente. Daniel, ahora el debate llegó a la legislatura. ¿Cómo está esta situación con las cámaras? Luis ha generado mucho malestar entre los concejales. Pues piensan que se van a incrementar los accidentes de tránsito. Para los congresistas, sin embargo, las cámaras son una muy mala manera para que las ciudades generen fondos. Los flashes en esta intersección podrían no volver a tomar fotografías como esta, donde conductores son captados cruzando en luz roja o no parando detrás de la línea peatonal. Y es que legisladores estatales contemplarían la idea de prohibirlas del todo. En Colorado. Hay algunos estudios que declaran de que el uso de tales cámaras no se está ayudando con el fin de prevenir accidentes o que gente cruzan las calles. El senador republicano por Greely Scott Renfro introdujo la propuesta en el Congreso justo en el momento en que la ciudad de Denver fue duramente criticada tras una auditoría donde se puso al descubierto algunas irregularidades. Y el resultado de este estudio estableció que mucha gente no es que estaban cruzando la intersección, sino que no estaban parando detrás de la raya blanca en la calle. La propuesta de Renfro no ha sido bien recibida por algunos concejales de Denver. Uno es la decisión de nosotros como ciudad. Para el concejal de Distrito 3, cada ciudad tiene el derecho de implementar herramientas para asegurar la integridad de los conductores y peatones. Es importante que nosotros pensamos en ellos. Cuando estamos caminando, no queremos que un carro está pasando la luz roja. Paul López argumenta que sí se está resguardando la seguridad de los residentes y que no es posible que hayan policías en cada intersección. No es una manera de ganar dinero, agrega. He salvado muchas vidas. He reducido accidentes. Dejar más tiempo la luz ámbar antes que cambie a rojo sería una solución, dice este abogado. Que esto en sí ha tenido un efecto mucho más grande en disminuir cruzadas inapropiadas de la intersección que el simple uso de las cámaras. Pero para la ciudad se trata de cambiar la conducta de los automovilistas. Yo no entiendo la oposición. Quizás es una inconveniencia para una persona, pero para otras personas. ¿Tiene el potencial de salvar las vidas de ellos o de personas que ellos aman? La ciudad de Denver redujo la multa de 75 a 40 dólares para quienes no crucen en rojo, pero sobreparen en el crucero pedatonal. La concejada Maribet Sussman incluso ha propuesto solo darles una advertencia a quienes cometan su primera infracción. Luisa, sin duda esto va a traer mucha confusión y muchas repercusiones en los próximos días. En vivo desde Denver, Daniel Tucho, Noticias Univisión, Colorado. Regreso contigo. Gracias, Daniel, por tu información.